Enjinak Yurek se convierte en el rostro publicitario de una nueva marca. Por fin se ha anunciado la plataforma en la que se emitirá la nueva y próxima serie de Enjinak Yurek, Kasis. Enjin, que se ganó el corazón de los espectadores de sus series y amasó una enorme base de fans con producciones populares como ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Si yo fuera una nube y un pequeño asunto de septiembre. Se sentó con uno de los mayores rivales de Netflix en el mundo y firmó el acuerdo para Kasis. Según noticias de Virgen Altunta, Enjin interpretará el papel de Mehmet en la serie y los nombres de sus coprotagonistas se anunciarán pronto. También se ha sabido que la serie se rodará para Disney+. Una de las mayores plataformas digitales del mundo que está entrando en el mercado turco. Virgen Altunta ha declarado que la nueva serie está producida por O3 Medalla y Sempel. Según los detalles conocidos sobre la serie, sus preparativos están en marcha y se rodará en Gaziantep y la región de sureste. El rodaje comenzará el 15 de octubre y tendrá lugar en Gaziantep durante 10 o 12 semanas. Además, la primera temporada del proyecto constará de 8 episodios. Los fans de Enjin estarán encantados de saber que, además de interpretar el papel de un personaje completamente diferente que nunca se ha visto antes en la serie, ha escrito la historia de la serie que será dirigida por Yagis Altakaidin. Y el guión de la serie fue escrito por Ali Dogankai. Enjin ha decidido tomarse unas merecidas vacaciones en Grecia para disfrutar de otra de sus pasiones, el beseo. Es un apasionado del buceo de alturas y en su cuenta de Instagram aparecen fotos de él disfrutando al máximo de sus días de descanso antes de volver al trabajo.